Credi Motors, te da la oportunidad de tener tu propio auto, al crédito o al contado, con simples requisitos y una cómoda cuota inicial, aprobación en 24 horas, fácil y rápido, vehículos usados o seminuevos, a prueba de tu mecánico. Credi Motors, kilómetro 6, doble día a la guardia, teléfono 756-7500, búscanos en Facebook como Autoventa Credi Motors, Credi Motors, seguridad y confianza.